Ah, bueno, parece un Among Us de Nintendo. ¡Está muy chulo! ¡Está muy guay, tío! A ver qué tal, vamos a probarlo todo. Me voy a ir con Revi. Y va a la hora mirando y va a empezar a seguir a saco, ¿eh? ¿Cómo se mata? ¡Ay, ay, las luces de las paneles solares! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¿Qué voy a ser yo? Pero vamos a ver. Se puede personalizar el muñequín este, ¿eh? ¡Ay, por favor! Mira, 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 con barbita. ¡Uy, está Rodolfo! ¡Ay, me veo! ¿Cómo funciona el juego? Entrado sin saber jugar. A ver, os cuento. Es un Among Us 2.0. Simplemente tenemos que ir mirando el mapa y yendo a hacer las misiones. Básicamente como un Among Us. Hay uno que es falso asesino, el asesino y el policía. El policía, si detiene a alguien que es inocente, muere el policía y la persona inocente. El falso asesino lo que hace es intentar que la gente se piense que le sale al asesino. Si le votan y le echan, ganan la partida. Y luego ya el asesino normal que mata. ¡Chao! No te creo, tío. Soy el clown. Eres un jester. Deberías actuar sospechoso y hacer que los otros jugadores te voten. Voy a quedar aquí. O voy a seguir a alguien. Tengo que hacer... Tengo que ser super fake, ¿eh? Planacer como si... Como si fuese el asesino. Para que me voten. ¡Eh! 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 ¡Ha sido este! ¡Ha batao! Vale. Me habéis pillado. No, es que... Lo siento, ha sido... Ha sido... Ha sido un... Ha sido... Ha sido un misclick. Creo, no sé. Yo he visto un cadáver. Y estaba lo por el tal lado. No, yo... No, lo he votado yo. Ha sido tú. Sí. Tengo que hacer que soy yo la impostora, ¿sabéis? Yo omito, yo omito. Sé quién es. Sé quién es. Es... Es guest, ¿vale? Es guest. Pero yo tengo que hacer que yo soy la impostora, porque me ha tocado ser el clon. ¿Cómo se hace esto? Me voy a ir con Revy. Sí, buena cosa. Entraba a arreglar lo que estaba roto. Estaba a la hora mirando. Y va a empezar a seguir... Pero a Saeko, ¿eh? ¡Que no! Si mata... Yo skipeo. Se muere. Yo skipeo. Y si no es Revy. ¿O funciona? Eh, me han votado tres. ¿Para quitar las misiones? Sí, a ver. Yo las que estoy haciendo, las estoy haciendo bien, ¿eh? Pero yo le doy a la E y no me lo quita. Le tengo que dar a... Con ratón. ¡Hasta la próxima! ¿He ganado? Ha ganado, Laurita. ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Qué voy a ser yo? Pero vamos a ver. ¡Qué pierde! ¿Cómo se mata? ¡Ay! Voy a irme para la parte de abajo a la derecha, ¿sabes? Voy a hacer que estoy haciendo lo de las plantas. Que hay unos bichos, voy a decir, ¿sabes? Que es el que hemos hecho al principio. ¿Puedo asesinar ya? ¿Cuatro muertos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha dado el botón? Una de ellas ha sido un misclick, ¿vale? ¡Marquito! ¿Serás el policía? Escucha, escucha. Voy a contar un montón, ¿vale? Estaba lo de Revy. Y he ido a pinchar en la máquina que había al lado. Y se lo ha pinchado él. Y me ha pegado un pelotazo en la nuca de atrás. Yo estaba justo abajo a la derecha, donde los bichos. Pero no he visto a nadie. ¿A quién han expulsado? ¿Pero por qué? ¿Quién ha vuelto a JD? ¡No! Madre. Soy buenísima. Ah, que también puedo... ¿Qué he hecho? Enceguecer. ¿He apagado la luz? Destrucción. Ay, le mato, le mato, le mato, le mato, le mato. No, llego. No sé a quién matar. Ay, ay, las luces de las paneles solares. ¡Toma! ¡Hasta luego! No sé dónde estoy. Buah, chavales, he ganado, ¿eh? He ganado. Mira, 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 mira. Piqui, piqui, piqui. Piqui, piqui. La mierda es de cago. Piqui, piqui. metro, �sweise. El convenio alchool Murray. No sé, j-j-j-j. Deja.